Para mí un día como hoy es un día en donde estamos dándole tributo a nuestro comandante supremo, a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Friar, que con su lucha nos dejó un gran legado, el legado de seguir avanzando para la integración de todos los pueblos. Cubanos, venezolanos y negociadores de la paz que representan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, rindieron homenaje a Hugo Chávez a un año de su muerte. Chávez facilitó los primeros contactos exploratorios entre el gobierno y las FARC. Chávez le brindó confianza a los voceros guerrilleros en sus desplazamientos y gracias a la confianza que nos infundió. Estamos aquí en Cuba, tierra de Martí, de Fidel y de Raúl, faro de dignidad de la América nuestra, construyendo con el gobierno de Colombia un acuerdo de paz. En Cuba, algunos residentes venezolanos entonaron el himno nacional de su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!